hola chicos hoy vamos a ver cómo hay palabras que aunque no pertenecen a la misma familia sí que tienen relación entre ellas sí que tienen algo en común aunque no se parezcan en nada vamos a ver algunos ejemplos atentos llave inglesa destornillador serrucho y martillo en qué creéis que pueden estar relacionadas estas cuatro palabras claro tienen en común que son herramientas bien pensado veamos otro ejemplo motocicleta camión autocar y coche que tienen todas estas palabras en común claro que sí que son medios de transporte muy bien vamos con otro ejemplo verde amarillo rojo y azul que tienen en común estas palabras claro que son colores bien hecho tienen en común que son colores a pesar de que verde amarillo rojo y azul no tienen ninguna parte que se parezca en sus palabras vamos a ver un ejemplo más manzana piña pera y sandía que tienen en común estas cuatro palabras frutas muy bien que son frutas ya lo tenéis ahora vamos a clasificar todas estas palabras recordad que clasificar significa que se pueden Significa hacer grupos. Grupos que tengan algo en común. En este caso, tres grupos. Prendas de vestir, palabras que sean profesiones y palabras que sean meses del año. Vamos con las prendas de vestir. Fenomenal. Caliseta, calcetines, chaqueta y pantalón. Y las profesiones. Panadero, fontanero, electricista y arquitecta. Y nos faltan los meses del año. Febrero, mayo, diciembre y agosto. Lo habéis hecho muy bien. Habéis clasificado todas las palabras en tres grupos distintos.